Hoy me voy Ya hice mis maletas Y en ellas los recuerdos de aquel inmenso amor Que tú sentías por mí Me voy de aquí Marcho hoy, seguiré mi camino En el cual yo pueda vivir más sin ti Todo terminó, así sucedió Pues así lo decidiste Yo no soy nada ni nadie para juzgarte Quiero que entiendas que ya no estás en mis planes Que en mi vida ya no eres indispensable Pues así lo decidiste Tarde o temprano volverás arrepentida No valoraste lo que por ti yo sentía Yo te entregaba todo con amor y sin medida No vuelvo contigo Y aunque te pongas de rodillas Pues así lo decidiste Yo no soy nada ni nadie para juzgarte Quiero que entiendas que ya no estás en mis planes Que en mi vida ya no eres indispensable Pues así lo decidiste Tarde o temprano volverás arrepentida No valoraste lo que por ti yo sentía Yo te entregaba todo con amor y sin medida No vuelvo contigo No vuelvo contigo Y aunque te pongas de rodillas No vuelvo contigo Quiero que entiendas que ya no estás en mis planes Que en mi vida ya no estás en mis planes Que en mi vida ya no estás en mis planes Gracias.